Bueno, buenas tardes. Bueno, estamos aquí reunidos para dar el lanzamiento de una campaña que se va a realizar durante el mes de octubre y noviembre y parte de este septiembre. La campaña consiste en unos murales que se van a hacer en los periféricos, aquí en Las Varillas, con tapitas plásticas. Es por eso que estamos reunidos aquí, Vanessa Sandoval, que junto a Nicolás Walker fueron los motivadores y los impulsores de esta campaña, y el doctor Retorello y Diego Ricordi representando al hospital y al ambiente, ya que vamos a trabajar con el reciclado, pero a su vez una campaña contra la desnutrición y un mural que también compete a la parte cultural. Ahora Vanessa nos va a explicar de qué se trata bien la campaña, en qué consiste y cómo se va a llevar a cabo. Sí, buenas tardes. Primero agradecer a cada una de las áreas de la MUNI, que muy amablemente nos recibieron y nos apoyaron en este proyecto. Bueno, el proyecto es darle una manito a CONIN, que es una fundación fundada, y el presidente es doctor Abel Albino, y es para concientizar sobre la desnutrición infantil. El proyecto se va a realizar, como bien dijo Manuel, el 4 y el 5 de noviembre, va a ser en el emplazamiento del mural, en el periférico 1 vamos a comenzar, y después seguimos en el 2, donde a las 9 de la mañana nos vamos a reunir acá en Casa de Cultura para toda aquella persona que desea acompañarnos y ayudarnos al emplazamiento. En octubre, el 7 de octubre, a las 3 de la tarde, va a haber un encuentro abierto a público general de mosaiquismo, en donde vamos a realizar estas manitos. Va a ser completamente gratuito y se puede acercar cualquier persona. En sí, la convocatoria está abierta tanto a nivel zonal como local, y también lo que es instituciones educativas, desde guarderías hasta secundarios. Después nosotros nos vamos a estar llegando a cada una de las instituciones, y bueno, y si es zonal, se pueden poner en contacto tanto con la MUNI o con algunos de nosotros, como con Nico o conmigo. El baiquismo, vamos a utilizar lo que es tapitas para reciclar también. Va a haber puntos estratégicos acá en la ciudad para juntar, que la gente puede llevar, que van a ser los centros educativos, las áreas de municipalidad, estaciones de servicio, terminales, en donde haya convocatoria de personas, de público, así en general, que pueda llevar las tapitas y ayudarnos a juntarnos, ¿cierto? Nosotros apuntamos a estos lugares porque sabemos que es donde más gente se mueve, ¿no? Entonces, también los clubes, ya habíamos dicho, de que participen de esta campaña. Nosotros también estamos involucrados con lo que es el Hospital de Niño de Córdoba, ¿no? Así que todo el sobrante de tapitas que tengamos de este proyecto lo vamos a derivar también a Córdoba para colaborar con ellos también. Así que, bueno, le pedimos a todos, a todos los ciudadanos que nos acompañen en este proyecto que es sumamente interesante, ¿no? Porque estamos hablando del futuro de los niños. Así que, por favor, que colaboren y que, bueno, participen. Nosotros acá en Las Varillas realmente no tenemos nutrición, así que en ese sentido estamos tranquilos, pero bueno, no escapamos de la realidad nacional e internacional, ¿no? O sea que a nivel nacional va de la mano de la pobreza, así que más al norte te vayas, más de nutrición hay. Nosotros en Las Varillas no tenemos desnutrición, pero bueno, nos halagó que sean los periféricos los convocados para esta movida, ya que los periféricos es lo que convoca más niños. Tenemos la vacunación, la entrega de leche, los controles de niños sanos. Así que, bueno, por eso está parte y estamos muy contentos también por la convocatoria. Pueden acercarse o nos pueden, vamos a dejar números de contacto y después se las vamos a pasar y se ponen en contacto con nosotros y directamente le hacemos llegar todo lo que es bases y condiciones y también una copia de las manitos para realizar, para que no les queden tan chiquitas también.